Todavía el presupuesto no comenzó su tratamiento, todavía no se trató el dictamen. En el día de ayer hubo una reunión extraordinaria de la Comisión de Economía, de la que participo, de la que soy miembro, y ya hablamos del inicio del tratamiento del presupuesto, pero todavía no se ha comenzado a tratar. Lo que sí te digo ya es decir, desde por sí, que no vamos a convolidar más tarifazos. Este gobierno municipal viene aplicando incrementos desmesurados de costos, es decir, siempre lo he dicho, uno no va a estar en contra de una actualización pero no ha sido lo que ha hecho este gobierno desde el inicio. Y de nuevo, se sigue cargando sobre el bolsillo del contribuyente y del vecino y de la vecina. Es decir, lo que no pone Nación y lo que no pone Provincia, se lo quieren esquilmar y sacar del bolsillo al vecino y a la vecina. No solamente que no es justo, no es ético, sino que la ciudadanía, el vecino no da para más. Lo digo esto así, con toda franqueza, cualquiera de nosotros que ande por los barrios, la gente no puede más, no puede más el gas, la luz, el alquiler, el transporte, no da, el sueldo, muy simple. Yo ayer lo hablaba en el día de la libertad con un montón, eran todos trabajadores. Lo hablaba ayer, no sé, alguien que cobra, me contaron un caso, 8 mil pesos por quincena, 16 mil pesos, o 18 mil pesos, 13 mil pesos. Un sueldo de empleado de comercio. No da el número, esta gente no lo quiere entender y sigue presionando lo mismo que el gobierno nacional sobre los sectores medios y los sectores de trabajadores. Realmente nosotros no lo vamos a convalidar desde ya eso.